Buenas tardes Honduras, y los que no son de Honduras también, ¿cómo están todos? ¿Cuántos de aquí tienen hambre? No se preocupen que mi presentación va a ser no más larga de tres horas, así que ya mismo nos vamos a almorzar. Es broma, es broma, mi presentación va a ser bastante rápida, aunque me dijeron que me extendiera un poco para que les diera más hambre, porque hay mucha comida, y puedan repetir, es broma también, ya me miraron mal. Mi nombre es Abraham Ríos, soy ingeniero de redes de la compañía IP Architects, estamos basados en Estados Unidos, en Denver, Colorado. Yo personalmente vivo en Florida, y tenemos un compañero de trabajo que está en la mesa allá, que es de El Salvador, así que tenemos presencia acá en el área, en el CA4, es que se dice, ¿verdad? Los cuatro países, yo he aprendido eso en estos días. Anyway, soy puertorriqueño, vivo en Florida, llevo ocho años en la industria de redes, diseño e implementación de redes a nivel core, diseño e implementación en redes para Wi-Fi, para hoteles, parqueos de casas rodantes, áreas de acampar, eventos temporales, diseño e implementación a nivel carrier de torres, y como les dije, represento a IP Architects, los cuales somos expertos en redes, Whitebox, que son cajas que no tienen sistema operativo, y se le instala el sistema operativo de acuerdo a lo que necesite el cliente. Trabajamos con ISPs, WISP, y también trabajamos a nivel carrier, centro de datos y empresas. Los ISP y los WISPs los podemos trabajar desde cero, o sea, alguien que esté interesado en montar un ISP o un WISP, lo trabajamos desde cero, como también trabajamos ISP y WISP, que necesiten ayudas en sus redes, porque ya llegaron a un nivel que no es el mismo que cuando empezaron. Empezaron con 30, 40 clientes, y como en otro país que estuvimos, hubo un ISP que no voy a mencionar. A través de videos de YouTube, pues llegó hasta una clientera de 250 clientes, pero cuando llegó ahí ya no habían videos de YouTube que le ayudaran en los problemas que tenían en su red. Y ahí entonces nos contactaron a nosotros. Damos servicio de consultoría, diseño de redes, implementación de redes, gestión de redes, monitoreo de redes. Somos expositores del MUN del 2020, hemos sido expositores de todos los MUN de Microtech. Somos el primer centro de asistencia técnica de Microtech para caries a primer nivel. Y tenemos tres niveles de ingenieros de soportes. Nuestro número de teléfono está aquí. En la mesa también pueden coger una de las tarjetas de Roberto, que está en el área de El Salvador. Yo, a pesar de que estoy en Florida, pues también soy uno de los ingenieros del área de Latinoamérica. Tenemos servicios en inglés, en español, tenemos servicios en francés, tenemos servicios en árabe, en diferentes idiomas. Porque tenemos ingenieros de redes a nivel mundial. Damos servicios proactivos de monitoreo, de tickets, control de cambios, IPAM, que es manejo de IP address, ingeniería de redes para caries desde el primer nivel. Y tenemos experiencia en diseño para implementaciones de más de 10.000 nodos. Hemos facturado miles de horas, miles de horas en diferentes clientes a nivel mundial. Voy a virar para atrás un momento. Porque alguien en la mesa me preguntó sobre esto. ¿Y qué es esto de boricua? Esa es mi bandera, Puerto Rico. Y yo me siento tan orgulloso de mi bandera de Puerto Rico que siempre hablo de ella. Hay muchos que dicen que nosotros los boricuas somos de puertolicos, porque siempre estamos hablando con la L. Boricua, porque Puerto Rico antes de ser colonizado por los españoles, se llamaba boriquen. Y la gente nativa de Puerto Rico se dice boricua. Así que yo soy boricua. Continúo con mi presentación. Mi presentación va a ser alta disponibilidad en BGP. Y entre los objetivos que tengo de mi presentación es identificar casos de uso para BGP. Border Gateway Protocol. ¿Cuántos aquí ya tienen su número de ASN? Y los que son WISP o ISP, levanten la mano. Y los que no tengan su número de ASN y no tengan su IP address público, tienen una ventaja de que tienen a LATNIC aquí mismo. Donde tienen todo el proceso que ustedes tienen que seguir para poder tener su propio número de ASN y poder tener sus propios IP address públicos. Porque eso les da ventaja en el mercado que se están enfrentando como WISP. Para que puedan tener su propio IP address en IPv4. Y aprovechen que en el mismo proceso pueden hacer su IPv6. Así que pasen por la mesa de LATNIC para que busquen la información. Vamos a discutir un diseño práctico con un número pequeño de enlaces con BGP. También en gran escala con varios proveedores de enlaces usando BGP. También vamos a discutir el uso de CHR. Que es la virtualización de MicroTik. VMware es el servidor que vamos a usar. La plataforma que vamos a usar para montar ese CHR con 10 GB o más de tráfico. En el glosario de lo que voy a hablar en virtualización. Vamos a estar hablando de Hipervisor. Que es un software firmware o hardware que permite crear, utilizar máquinas virtuales. En este caso la máquina virtual que vamos a mencionar es la CHR. Que es la imagen de MicroTik. Del router OS de MicroTik. También vamos a hablar de la tarjeta de red para virtualizada. Y quiero enfatizar aquí. Porque mucha gente cuando tiene un servidor CHR de MicroTik. Y no tienen la tarjeta para virtualizada correcta. No ven el tráfico en esa tarjeta cuando actualizan a las últimas versiones de MicroTik correcto. Y simplemente es un problema de drivers. O que esa tarjeta es recomendada que sea Intel. Intel. Nos hemos visto en cientos de casos donde gente ha tenido, han sido proveedores. Tienen los routers de bordes en CHR. Pero las tarjetas después de ciertas actualizaciones de MicroTik solamente le corren a 100 MB. Y es un problema de la tarjeta. No del CHR. Ni de la actualización de MicroTik. B-Switch es un switch virtual en la máquina virtual que se utiliza para crear y manejo de VLANs. Creación y manejo de VLANs. La comunicación interna entre máquinas virtuales. Se tiene que hacer un B-Switch para esto. Como aplicación práctica, ¿qué situación estamos tratando de resolver? Una de las situaciones más grandes que queremos resolver es la utilización de recursos. Como ya la mayoría de ustedes saben, ustedes saben que los routers de MicroTik, incluyendo el router más fuerte de MicroTik, que es un 1072, que a pesar de que tiene 72 cores en BGP, solamente puede utilizar un core. O sea que puede tener dos proveedores de internet, puede tener la mejor red que usted tenga. Y cuando se trata de las tablas de rutas que van a bajar de esos proveedores, imagínese, si es un proveedor son sobre 700 mil rutas, dos proveedores, casi dos millones de rutas, ese router ahí es donde usted empieza a sentir que se sienta porque está manejando todas esas rutas con un solo core. Entonces ahí es donde entramos, en que podemos utilizar el CHR porque corre con un mejor procesador desde un servidor virtual y su uso es más eficiente en ese único core. Ahora, un secreto entre nosotros, dice MicroTik y los que hemos probado la primera versión beta que salió 7, que se podrán utilizar, y ya yo lo vi, más cores en los BGP para poder utilizar routers físicos. Dicen ellos que posiblemente, vamos a hablar bajito, dicen ellos que posiblemente salga en el moon de Estados Unidos. Pero llevan años diciendo eso, vamos a ver si ahí sale, porque ya mencionaron el sitio, no dijeron pronto. Veremos a ver, otra de las situaciones que queremos resolver es la escabilidad. Si es necesario crecer en capacidad de procesamiento, se puede instalar tantos routers virtuales como sea necesario. Entonces, si eso nos da el CHR y la virtualización, la escabilidad, ¿qué estamos reduciendo también? El costo. ¿Por qué? Porque ya tenemos los servidores, ya tenemos el equipo para esas virtualizaciones, simplemente podemos escalar virtualmente y la compra de equipos físicos no es tan seguido como escalando por equipos y solamente se escalaría para el BGP que se desperdiciarían recursos en un router físico. Actualmente, si simplemente compras routers para poner diferentes routers para sus diferentes proveedores y escalar en BGP, entonces se encuentra la situación gastando mucho dinero en routers físicos. En estos momentos, le presento un diagrama de una red donde tenemos un proveedor, un proveedor, qué enredo, entre inglés y español y el puertorriqueño, imagínense, un proveedor, Europa, Amsterdam, y Norteamérica, New York. Esta tabla es cortesía de uno de los arquitectos de IP Architects que tenemos, que dentro de un rato le voy a mostrar el site blog que él tiene, donde ahí pueden conseguir muchos recursos. Aquí, como podemos ver, tenemos un router BGP recibiendo la ruta de Amsterdam, tenemos un router BGP recibiendo la ruta de Nueva York, con dos CCR 1036. Entonces, el router de BGP del proveedor, PE, que es proveedor, entonces lo utilizamos en CHR virtualizado con una máquina ESXI en un servidor ProLiant, Hewlett Packard, puede usar la marca que ustedes quieran, y tenemos como core un CR 1072 para agregar el tráfico hacia los clientes. Ahora vamos a ver el modelo lógico, el diseño lógico de esta red, donde como les dije hace un rato, PE, en este caso, es el router de borde del proveedor de Internet, y el CE vendría siendo el router de borde del cliente, en el caso de los carriers, donde como pueden ver, hay un core router, está el router de borde del proveedor, y por MPLS y BPLS, nos conectamos a ese router, para dar conexión a los clientes en su router de borde. Utilizamos en este caso, BPLS para proveer conectividad en capa 2, para el tráfico. Entonces, ¿por qué muchos de los proveedores publican su tabla completa? Lo vamos a ver. ¿Por qué no publicarla? En este caso que yo les estoy hablando, pues mira, ¿por qué no publicarla? Porque la utilización de recursos, la memoria del router, se afecta con el tamaño en que la tabla puede tener. Y hago una pausa ahí. Si actualmente, los routers de Microtik, utilizan un solo core, para su funcionamiento, o sus procesos, a pesar de que tengan varios cores, ¿qué pasa? De que cuando uno de esos cores, se va al 100% y se afecta, ¿qué ustedes creen que pasa con los otros? Imagínense. Haga la cuenta. Si su internet que está llegando a sus routers de borde, se afecta al 100%, su conectividad, de ahí en adelante, va a ser afectada hacia sus clientes. Por esa misma razón. El rendimiento y la convergencia, es mucho más lenta, que una máquina virtual dedicada. También, otra cosa que queremos observar, es la seguridad, porque podemos hacer aislamiento. Se permite segregar el tráfico, completamente a nivel de la red de transporte, sin revelar el MPLS core. También le permite el aislamiento de más clientes, utilizando VLANs. VLANs. En vez de tener una red flat, bridge, utilizando VLANs. Y para los que no están muy diestros con el BPLS-MPLS, pueden usar como alternativa EOIP, que la última presentación de hoy les va a hablar de EOIP, que es otro túnel alternativo al MPLS, si no está disponible también. Como podemos ver, el enlace de Europa Amsterdam, y como les había hablado, que aquí pueden apuntar ese blog, que a pesar de que está en inglés, tiene mucha información. StopAreas51.com tiene mucha información, tiene muchas cosas que le pueden ayudar, muchos protocolos, muchos diseños, muchos arreglos que hemos hecho. El proveedor Europa Amsterdam, en el router de VGP, está transmitiendo 300.000 rutas. 300.000 rutas. El de Nueva York está transmitiendo 676.000 rutas. Saquen la cuenta, esos dos proveedores, esas dos rutas, llegando a su router. Entonces, la máquina virtual PES, VGP, el router PES toma la tabla completa de cada enlace. Y si toma la tabla completa, ustedes hagan la cuenta. 676.000 rutas ahí, y 300.000 rutas, son aproximadamente 900. Casi un millón de rutas. Casi un millón de rutas. Entonces, el router CE, que vendría siendo el router de borde del cliente, recibe la tabla entera entre los dos enlaces de pública, y solamente carga por la red, 400.000 rutas al router de borde del cliente. En este modelo. ¿Qué pasa? Router core, y el número de rutas, como pueden ver, el router core del cliente, el de borde del cliente, recibe más de 400.000 rutas. La red core, solo recibe una tabla pequeña, que mejora la velocidad de convergencia en el rendimiento. recibiendo una red core, solamente 14 rutas, para transportar más de 400.000. O sea, que la eficiencia de su router, de ese CPU, va a estar como gracias, va a estar agradeciéndole a usted, esa configuración. ¿Cómo podemos escalar con BGP? Pues mire, podemos agregar más peerings, dependiendo del hardware, que se pueda agregar, de 5 a 10 tablas de peering, por cada router virtual, de proveedor. Agregar más router de proveedor, en el borde, eso permite más peer de tránsito, por cliente. Y cada router debe conectarse, a los dos routers de borde, de los proveedores que le dan. También podemos hacer, route reflection, que se utiliza para alimentar, varios routers de proveedor, de borde de proveedor, route reflection. Entonces, escalando, aquí damos el ejemplo, escalando, primero en la primera gráfica, presentamos que teníamos solamente, un router, el P1, el router de borde de proveedor 1, añadimos un router reflector, añadimos el router de borde de proveedor 2, y el 3, donde el core hace la ruta hacia los agregadores, donde recibe de Europa y de New York, entre los dos, estos routers de aquí, reciben todas las rutas, que dijimos que eran aproximadamente un millón, dándole a cada uno de estos clientes al final, simplemente 14 rutas, 14 rutas, para salir sobre 400 mil rutas. Pero su core tiene que estar preparado para eso, para soportar que esos clientes puedan hacer eso. Aquí vemos el diseño lógico de lo que acabamos de explicar, donde siguen los mismos proveedores, el core, el route reflector, y entonces aquí está el P1, el P2, el P3, entonces aquí tenemos varios clientes, recibiendo, divididos por cada uno de sus VLAN, y en BPLS, se divide la red, y se calma, el problema de procesamiento que hay en su red. Entonces, otra oportunidad que tenemos con Route Reflection, es que podemos escalar, la escalabilidad de Route Reflection, reduce el número de Peerings, en el borde, por lo tanto, la utilización de recursos. El Route Reflection, tiene una gran ventaja, de que no cambia el siguiente salto, aprendido por defecto. Así que, al no cambiar el siguiente salto, aprendido por defecto, puede estar fuera de ruta, y no necesita llevar el tráfico. Típicamente, se implementa, con OSPF, y BGP, a través del Loopback, en el Peering. Varios Route Reflectors, se pueden hacer Peering, con BGP, al router de borde, para distribuir, la utilización de recursos. Y en este caso, le permitiría, a un CSR, poder transmitir, el millón de rutas, que hablamos anteriormente, a clientes, con Route Reflectors, en menos de, dos minutos. En menos de dos minutos. O sea, a veces nos preguntamos, tenemos clientes que llaman, ¿por qué esta página, está lenta, este otro está lento, mi internet está lento, mire, su internet no está lento. Es que, la conversión de rutas, en el router del proveedor, está teniendo el problema, para llegar, al producto final, que quiere llegar a ese cliente. Entonces, aquí les quiero mostrar algo, que, los que son de Cisco aquí, me perdonan, pero esto es una realidad, que quiero mostrar. La escalabilidad, con Route Reflection, en CHR, o VGP en CHR, altamente, grande. El Cisco, ASR 1000, tiene todo un menú, de licenciamiento, muy que, caro, para operadores. El Microtik, CHR, tiene un potencial mayor, con una fracción, de costo. Con una fracción, de costo. Por ejemplo, en Microtik, CHR, virtualizando con Microtik, y virtualizando con Cisco, el throughput, 10 gigabytes, o más. Cisco, limitado, a 10 gigabytes. El throughput, el throughput de MPLS, en Microtik, CHR, 10 gigabytes, o más. En Cisco, solamente 5 gigabytes. La licencia de IPsec, en Microtik, CHR, está incluida. En Cisco, vale aproximadamente, 6,500 dólares. Extra, a lo que le cuesta, la licencia, de la virtualización. La licencia, para Firewall, en Microtik, está incluida. La licencia, de Firewall, en Cisco, cuesta aproximadamente, 3,000 dólares. No sé, si los que tienen, las calculadoras, ya están, sacando cuenta. La licencia, de Microtik, llega de 1 gigabyte, 10 gigabyte, hasta ilimitada. En Cisco, se limita a 1 gigabyte, 5 gigabyte, hasta 10 gigabyte. De ahí no hay más nada. El costo, 250 dólares, el CHR, la virtualización de Microtik, ilimitada. En Cisco, te cuesta 30,000 dólares, por 10 gigabytes, y tienes que incluir, el servicio avanzado, de Cisco, para que ese licenciamiento, funcione bien. Y si ahí le añades, el que quieres, que incluya Firewall, vamos a añadirle, 3,000 más. Ya van, 33,000 dólares. Y si necesitas, hacer túneles, de IPsec, para algunos clientes, corporativos, que tenga, añade de 6,500 dólares más, solo paga, las empresas corporativas, dice. Ahí van, ¿cuántos? 39,500 aproximadamente. Y todavía, hay mucha gente, que quiere Cisco. Pues Cisco es buenísimo, no estamos diciendo, que Cisco no es bueno. Pero nos estamos enfrentando, a una gran realidad, de todo lo que podemos hacer, con Microtik, con su área, ilimitada, y todo lo que, nos limita Cisco, por una fracción, de lo que cuesta Cisco. Esta es la página, que le estaba diciendo, anteriormente. Esta página, es creada por Kevin, Kevin Mayer, uno de los arquitectos, de IP Architect. Saludos Kevin. Me está viendo en vivo, en estos momentos. Stop Area 51.net, hay mucha información, en este blog, que les va a ayudar. Además de eso, yo lo estoy, estoy transformando, o traduciendo, esos blogs en español, y lo estoy pasando, a través de, de mi página de Facebook, en lo cual, los estoy posteando, en los diferentes grupos, de Latinoamérica. No sé si, alguno, ha visto por ahí, pero lo estoy posteando, en diferentes grupos, de Latinoamérica, los blogs de Kevin Mayer, en español, para su provecho. Entonces, los TIC-TAC, si no han ido, a nuestro stand, vaya para unos TIC-TAC. Entonces, ustedes saben, cuántos conocen, el TAC, de Cisco, que es el centro, de soporte técnico, de Cisco. Se llama TAC, Technical Assistance Center. Nosotros somos, el Micro TIC, Technical Assistance Center, 24-7, 365 días al año. Ahí es nuestro número, de teléfono, iparchitect.com, por ahí nos pueden escribir, nos pueden suscribir, pueden pasar por la mesa, buscar sus, sus dulces TIC-TAC. Los que no los tengan, los que los tengan, no, no cojan más, que eso le, le puede subir la azúcar. me los dejan a mí. Entonces, si hay alguna pregunta, este es el momento, de pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Viramos para atrás, y repetimos toda la presentación, porque me tardó muy poco. Eran tres horas. Ahora vamos, a prepararnos para el almuerzo, y que pasen buenas tardes. Gracias por su atención, y que la pasen bien en el mundo. Bueno. 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 Bueno.